¡Hola mis cuervitos! Hoy el mago Hermes nos sugiere en esta tríada del tarot hermético que tengamos un tiempo de intromisión. Esto es, rebuscar dentro de nuestros asuntos privados, meditar profundamente de lo que queremos hacer. Por eso salió la carta del ermitaño y de lo que nos ha dado buenos resultados de lo ya hecho. Tal vez nos espera un arduo trabajo pero con excelentes resultados positivos que nos dará un tiempo de respiro para disfrutar las mieles de nuestros logros. No desesperemos, todo llega a tiempo divino y tu tiempo ya llegó con ese nueve de varas. ¡Listo! ¡Adelante mis cuervitos! ¡Gracias, gracias, gracias! Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo. ¡Bye, bye! ¡Suscríbase, suscríbase! Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Suscríbase, gracias, gracias! ¡Suscríbase, vamos al ver el video!